Las concejalías del Ayuntamiento de Alcañiz seguirán en manos de los siete ediles populares, salvo cambios de última hora. Así se aprobó en el Pleno de Reparto de Áreas, en el que se confirmó que el nuevo concejal, Miguel Ángel Esteban, estará al frente de cultura, turismo y participación ciudadana. En los últimos cuatro años, estas áreas estuvieron en manos del actual Teniente de Alcalde, Gisela Barrio, que seguirá liberada y se encargará de acción social, personal y régimen interior. A pesar de que los cinco grupos con representación municipal han estado negociando durante las últimas dos semanas, finalmente no se han cerrado acuerdos y serán los concejales del PP los que estén al frente de las diferentes concejalías. En principio, si no hay acuerdo con los grupos, el Ayuntamiento o el equipo de gobierno asume todas, pero igual que otros años, ofrecemos delegaciones a todos los grupos y, evidentemente, cogerán las delegaciones los grupos que quieran entrar en gobierno. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos, evidentemente, a realizar acuerdos con los partidos. Sí que tengo que decir desde un principio que la prioridad es el acuerdo con el partido aragonés, porque defiende los proyectos importantes del Bajo Aragón, como es Motordano o el Hospital de Alcañiz. Nosotros nunca llegaremos a acuerdos con un partido político que está en contra de que Alcañiz tenga UCI, de que Alcañiz tenga más quirófanos, de que Alcañiz tenga más camas, de que Alcañiz tenga resonancia magnética. Eso es, vamos, no sé cómo puede haber grupos políticos que quieren que Alcañiz pierda todo eso. Nosotros con los grupos que quieren que Alcañiz tenga peores servicios sanitarios nunca vamos a llegar a acuerdos. En la misma línea se manifestó la portavoz aragonesista, Ana Belén Andreu, quien reconoció que el alcalde les ha ofrecido alguna concejalía, pero prefirió no adelantar nada. Hablando, y además en un clima muy distendido y en un clima muy cordial, que es lo que nosotros vemos pidiendo desde, como sabéis, desde toda la pasada legislatura. Pero no os puedo avanzar nada porque espero en las próximas semanas o en los próximos días seguir hablando a ver si es posible llegar a algún acuerdo o no. ¿Podría depender de la formación de la comarca? No, 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 precisamente una de las cuestiones que tenemos clara. El alcalde pasa de tener dedicación exclusiva parcial del 80%, al ser también diputado provincial. Su sueldo será de 33.240 euros brutos anuales, frente a los 41.500 de la pasada legislatura. En este sentido centró su discurso el portavoz socialista, José María Andreu, que lamentó que el alcalde no pueda estar al 100% por Alcañiz. Lo que sí que estamos preocupados es que el alcalde vaya a asumir muchas responsabilidades en la Diputación Provincial de Teruel y se olvide de Alcañiz. Creemos que Alcañiz es un municipio, una ciudad suficientemente importante y tiene mucha carga de trabajo como para que haya dos personas liberadas trabajando. Entonces, si el alcalde no va a estar aquí al 100% o al 80%, como ahora marca su sueldo, sí que veríamos bien que renunciase a su sueldo y se liberase a otra persona. Por su parte, María Emilia, la portavoz de Ganar Alcañiz, también se refirió a la dedicación esparcial del alcalde. Que nos parecía mal que tuviese el 80% del sueldo. Es incoherente por nuestra parte votar a favor cuando nosotros tenemos un código ético firmado, que consideramos que un salario digno, tal cual está la situación en este país, y donde las ciudades más importantes del país cobran sus alcaldesas y alcaldes 2.000 euros brutos, pues consideramos que teniendo el sueldo de la Diputación es muy elevado tener el 80% también de la Alcaldía. A su vez, Joaquín Galindo, único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento y que se estrenó ayer en el consistorio, aseguró que asumirá el lugar que le han otorgado los ciudadanos. La oposición. Mi función en el Pleno no va a ser estar callado, sino que va a ser utilizar la portavozía cada vez que ocurra. De hecho, cuando ha sido preciso intervenir, pues he intervenido cuando se me ha nombrado y explicado el motivo por qué no estamos en la Junta de Gobierno, que es por dos cuestiones. El uno, de orden político-electoral. La ciudadanía ha querido, obviamente, que este grupo esté en la oposición. Y como práctica y como uso dentro de Ciudadanos, el criterio que tenemos es que debe gobernar el que los ciudadanos han decidido. Respecto al resto de áreas, Anabel Fernández seguirá el Frente de Hacienda y Nachos Parrels en Seguridad Ciudadana y Deportes. A su vez, Nacho Carbo también continuará con Juventud y Fiestejos, Medio Ambiente y Parques y Jardines. Y Javier Laoz con Promoción Económica.